En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de eliminar las ocurrencias aisladas de un elemento en una lista. Vamos a ver a través de los ejemplos en qué consiste el problema. En fin, queremos eliminar las ocurrencias aisladas del elemento X en esta lista. Una cadena es una lista de caracteres. Bien, la ocurrencia de la primera X es aislada. ¿Qué significa que es aislada? Que es distinto de los elementos que están a su izquierda y a su derecha. En este caso solo tiene un elemento a la derecha y como no es X, resulta que el elemento es aislado. En el segundo ejemplo, el X no es aislado porque el de la derecha también es una X. La segunda X tampoco es aislada. Entonces no se elimina. Y los que son distintos de X se dejan. Bien, en este ejemplo, esta X, esta X si está aislada y se elimina. ¿Estas dos? No. ¿Estas tres? No, ninguna de las tres. ¿Esta X está aislada? Sí, y por tanto se elimina. Aquí hay dos consecutivas. Como no están aisladas, se mantienen. En fin, y así en todos los ejemplos. Vamos a ver el último. La primera X está aislada, por tanto se quita. Después hay dos X que no están juntas, no están aisladas, se mantienen. La X que está entre el D y el E está aislada, entonces la X que está entre el D y el E se quita. Después vienen tres X que no están aisladas. Después viene la X que está entre la F y la X minúscula, porque se distingue mayúscula de minúscula. Por tanto, esta X está aislada y también se quita. Aunque los ejemplos lo hemos puesto todo con cadena, en principio puede ser una lista cualquiera. Eso sí, que los elementos se puedan igualar, se puedan comparar por igualdad. Un caso particular es si A es de tipo carácter, pues entonces una lista de carácteres es una cadena, que es como están los ejemplos. Bien, pues vamos a ver cómo se puede definir. Y como siempre, iremos haciendo distintas definiciones, empezando por las más elementales, a intentar las más simples. Las que ocupen menos espacio y además sean los más eficientes. Queremos movernos en esos dos ejes. Cuanto más corta mejor, cuanto más eficiente mejor. Bueno, pues empezamos con la primera definición. La primera definición, la idea, va a ser hacerlo por recursión en la lista. Bien, si la lista es vacía, en fin, vamos a empezar aquí los casos. Primer caso, pues el primer caso es un elemento y la lista vacía. Y entonces lo dejo sin definida, indefinida. Segundo caso. Bueno, pues el segundo caso voy a considerar que la lista tenga un único elemento. X y una lista que tiene un único elemento. Y el tercer caso, pues que la lista tenga al menos dos elementos. Le voy a llamar a los elementos y uno y dos y el resto de los elementos, si es que lo tiene, pues ya solo tiene dos y terminar. Entonces, en ese caso y ese sería la lista vacía. Bueno, pues ya tenemos el esquema de los tres casos. Bueno, vamos a ver, primero vamos a definir los casos bases en los que no hay que aplicar inducción. Si la lista es vacía, entonces este caso está clarísimo. El resultado va a ser la lista vacía. Y además, me da igual quién sea el elemento. Si la lista vacía, sé quién sea el elemento que estoy buscando, el resultado de la lista vacía. Si la lista tiene un único elemento, entonces ¿qué pasa? Bueno, depende si ese elemento es el que estoy buscando, entonces está aislado y lo quito. Y si no, pues lo dejo. Bien, lo que he dicho serían dos casos. Bueno, el elemento que quiero eliminar coincide con el que está en la lista. O, en el caso contrario. También lo dejo de momento indefinido. Bien, si el elemento X, que es el que quiero eliminar sus ocurrencias aisladas, coincide con el único elemento que hay en la lista, pues entonces está claro que el resultado es la lista vacía. Y en caso contrario, en caso contrario, es la lista Y. Bien, y ahora llegamos al caso más interesante. Bien, aquí vamos a preguntar distintas cosas. Vamos a fijarnos qué pasa con los primeros elementos. Si el primer elemento es distinto del que tengo que eliminar, pues entonces está claro. Si es distinto del que estoy eliminando las ocurrencias vacías, ese elemento queda en la lista. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues eliminar las aisladas de X en el resto de la lista. Es decir, en Y2 y S. Bueno, y en caso contrario, entonces resulta que el Y1 ya sé que es el X. Ahora, ¿está el X aislado o no? Bueno, voy a preguntar si el segundo elemento es distinto de X. Si el segundo elemento es distinto de X, es decir, el primero es X y el segundo es distinto de X. Por tanto, el primero está aislado y además, como el segundo es distinto de X, el segundo se mantiene porque no es X y 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que seguir eliminando el elemento X en el resto de la lista, en YS. Y el caso que me queda, en caso contrario, ¿qué es lo que resulta? Pues que los dos primeros elementos, tanto el Y1 como el Y2, coinciden con X. Pero no quiere decir que sean esos los dos únicos. Puede haber más elementos consecutivos, el tercero, el cuarto, el quinto, que coincida con X. Pues voy a coger todos esos elementos, y esos elementos no están aislados y se van a conservar. ¿Quiénes son todos esos elementos? Pues es coger mientras que sea igual a X en la lista, en Y1, Y2, YS. Bueno, esto digamos es el prefijo de los elementos que son iguales que X. Y una vez que lo haya, eso se conserva, ¿qué más tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es seguir eliminando el elemento X en el resto, pero en el resto que es en lo que queda después de borrar el X. Después de borrar, en fin, draw. Bueno, no veo que ponéis el Y1 y 2, pues ya sé que eso los va a borrar. Borrar los que son iguales a X de YS. Bueno, pues ya tenemos una primera definición. Aquí vemos que está la comprobación verde. Es decir, no hay errores sintásticos. Lo grabo, lo cargo, y vamos a ver... Yo qué sé, no me voy a poner a hacer todos los ejemplos. Voy a hacer solo el último de los ejemplos. Elimina aislada. Y me tiene que dar... Y efectivamente, se cumple. Así que ya tenemos una primera definición de eliminación de las ocurrencias aisladas. Bueno, vamos a ver. Podemos simplificar la definición, porque veis que esta definición es por recursión. considerando los distintos casos. ¿Podemos simplificarla? Bien, vamos a pensar la idea. En lugar de tantos casos, lo que podríamos hacer es coger la lista YS y partirla en tres partes. Primera parte, las ocurrencias, el prefijo, un prefijo en el que todas las ocurrencias son distintas de X. Segunda parte, la sucesión de los que son iguales a X, mientras que sigan siendo iguales a X. Y tercera parte, lo que queda. Entonces, con esas tres partes, si consideramos que YS la he partido en tres partes, la primera se queda. La segunda, si solo tiene un elemento, solo tiene una ocurrencia de X, la quito. Y si no la dejo. ¿Y después qué tengo que hacer? Seguiré eliminando en la tercera parte. Bueno, pues voy a escribir lo que he dicho en la segunda definición. Cambio de 1 por el 2. Bueno, si es vacía, ya está. Y ahora X y S. Lo que he dicho es partirla en tres partes. Primera parte, que era... Mira, voy a coger este ejemplo de aquí. Voy a coger, por ejemplo, este. Un ejemplo. Bueno, este de aquí. Lo cargo. Y lo que digo es que quiero... Bueno, esto no es porque la definición está incompleta, pero eso me está dando los avisos. Y yo tengo la lista, voy a llamar YS, va a ser esta cadena. Les voy a poner algún X más por aquí. YS, X, yo qué sé, F, G. Ya está. Esto es YS. Entonces lo que decía es que la quiero partir en tres trozos. ¿Cómo lo voy a partir? Pues hay una función, SPAN, que si le digo que me lo compare, bueno, con lo que sean, no iguales, sino distinto de X, de elemento X en YS. Bueno, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues me da un par en el que primero son LOG. El segmento de elementos distintos de X, después viene lo que queda. Entonces, a esto de aquí lo voy a llamar, por ejemplo, ASBS. A este par ASBS va a ser lo que hemos calculado. Efectivamente, AS son, eso se va a quedar, pues son distintos de X. Y BS, bueno, BSE, esa parte, tiene 2 y ahora 2 ocurrencias de X y el resto. Me quedo, quiero quedar con esas 2 ocurrencias de X. Pues hago otra vez lo mismo. Pero ahora voy a llamar y va por B, CS, DS. Y ahora no los distintos, sino los iguales y no en y S, sino en BS. Bueno, ¿quién es S? Los que son iguales a X, como había 2, X y X. ¿Quién es DS? DS es lo que queda, aunque haya alguna X ahí. En definitiva, yo tenía y S era esta lista y la he partido en 3, AS, bueno, he tenido 3, AS, CS y DS. Mirad, AS son AB, CS el segmento de las X consecutivas y después. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es mirar si esto tiene, si el segmento en donde está la X tiene más de un elemento, lo dejo. Si solo tiene uno, lo quito, pues está ahí ya. Y después tengo que seguir haciendo la recursión, pues pueden quedar X en el re, en la tercera parte. Bueno, pues vamos a escribir todo esto. En fin, yo lo que he hecho es llamar AS en BS es partir es partir mientras que sea distinto de X el IS y después el BS que es donde lo vuelvo a partir y le llamo CS de S base dividir que sea igual a X pero ahora lo que tengo que dividir es el BS que me había quedado aquí como resto. BS. Ya me fijo. AS CS y DS. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar dos cosas. Que CS solo sea X o no. Es decir, tendríamos primera posibilidad que CS solo tenga una ocurrencia de X y en caso contrario que tenga más. Bueno, si solo tiene una ocurrencia de X entonces se la quito y ¿qué es lo que me queda? Pues me queda prefijo AS y después ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer ya digo que el CS lo he quitado lo que tengo que hacer es elimina aislada 2 el elemento X pero en DS y en caso contrario tendría AS después el elemento el elemento el elemento perdón el elemento CS AS CS y después pues después tiene que elimina aislada 2 del elemento X en DS bueno pues ya tenemos la segunda definición bien vamos a comprobar el ejemplo el último ejemplo que tenemos aquí que es el más largo con la segunda definición bien pues también está bien por supuesto que esté bien un ejemplo no quiere decir que las dos definiciones sean equivalentes vamos a comprobar la equivalencia y el nombre de la función es elimina aislada bien pues vamos a coger pero para la comprobación pues voy a coger entero un entero que es el que quiero eliminar de una lista de enteros y esto me va a devolver un booleano bueno el entero lo llamo X la lista IS y lo que quiero ver es que elimina aislada X en IS me da lo mismo con la primera definición que con la segunda definición y para hacer la comprobación pues tengo que importar la librería de QuickCheck text Quick en este momento ya me está dando un aviso porque si no cargo el aviso que me está dando es que no la estoy usando bueno pues incluso si lo pongo aquí veis que aquí también está el aviso porque me está diciendo que estoy usando QuickCheck pero no la estoy usando en el código lo voy a usar en la evaluación pues entonces para evitar el aviso lo cargo aquí está el aviso este de aquí y lo que voy a hacer es quitarlo aquí en las opciones voy a quitar voy a quitar la opción de que no me avise de que tengo importaciones que no uso bueno ahora lo cargo y ya no tiene ninguna avisa bueno pues vamos a comprobar QuickCheck la propiedad la propiedad eliminar aislada bien ha hecho los 100 casos de prueba no ha encontrado ningún contraejemplo y lo dejamos aquí bueno y tenemos estas dos soluciones las dos soluciones que tenemos aquí hombre se ve que la segunda es más corta que la primera pero y en la eficiencia cuál será más eficiente la primera o la segunda bueno vamos a hacerlo vamos a comparar la eficiencia bien y para hacer la comparación lo primero que tengo que hacer es activar las estadísticas y no sé voy a coger en fin para que no me dé tantos elementos la longitud de elimina aislada 1 el elemento que voy a eliminar es la y lo que lo voy a hacer es que coja 5 millones de elementos 5 por 10 a la sexta de la lista obtenida repitiendo cíclicamente la cadena ABCA ABCA bueno este dice que hay un problema de paréntesis y efectivamente hay un problema de paréntesis porque el último está cerrando se ve ahí en verde a de coger pero me falta un paréntesis por cerrar que es este bueno ahora ya está bien lo calcula va a tardar vamos a ver 382 bueno cojo bien ese es el tiempo con la primera y la segunda tardará más menos aproximadamente lo mismo más corta así que ahora sigue siendo más corta bueno no solo es que más corta sino que es más corta y además ha tardado un poquito menos prácticamente 3837 es prácticamente el mismo tiempo pero sí es más corta bueno pues ya tenemos la primera comparación y qué pasaría en fin es que lo ciclo aquí elimina poco estaba pensando en poner un ejemplo en donde sea ABC pero que que hayan más repeticiones yo que sé ciclo ABC este A y ahora más réplica T100 A lo que va a hacer es poner más más lo que va a hacer es repetir 100 veces va a tardar más o menos que en el ejemplo que solo había una de todas formas me quedo con con 5 millones vamos a ver ha tardado menos 1.45 ¿por qué? porque ahora quita de golpe quita segmento entonces el tiempo ha bajado a 1.45 y con la segunda definición baja también el tiempo o se quedará alto bueno ha bajado y más ha bajado a 0.125 bien bueno pues ya tenemos dos definiciones la segunda más corta que la primera y además más eficientes así que en nuestro momento la mejor definición sería la segunda podemos hacer la definición de otra manera más corta todavía más corta y más rápida bueno vamos a intentarlo esta va a ser la tercera definición cambio el número 2 por el número 3 esta es la lista esto es y ese y ahora tengo que definirla bueno qué idea vamos a utilizar ahora a ver recordad que hay una función hay una función que es la función agrupa que está en la librería de data.list voy a importar la librería en realidad voy a importar de la librería data.list la función agrupa y recordad que es lo que hacía la función agrupa la función agrupa lo que era era ir agrupando los elementos que son iguales vamos a verlo con un ejemplo aquí tengo esta lista si yo le digo que le aplique la función agrupa a esa lista que es lo que ha hecho lo que ha hecho es el grupo de los que son iguales a x solo hay uno y como es uno está aislado tendría que quitar los que son iguales a a b después grupos de los que son iguales a x sale dos grupos aquí de los que son iguales antes de la f pues salen tres lo que está cogiendo en fin el ejemplo voy a ponerle también aquí un montón de a un montón de b un montón de c un montón de d bueno está claro ¿no? primero x después el grupo de los que son iguales a el grupo de los que son iguales a b y así me está haciendo bien pues de esta agrupación que tengo que quitar pues lo que tengo es que quedarme con los que no son la lista unitaria x es decir la definición que sería una definición ya directa y en una línea sería a ver lo voy a hacer aquí voy a coger a esto y esto esto es lo que voy a llamar y es esa lista voy a quitarlo de las estadísticas para no y el elemento x va a ser el carácter x mayúscula bueno bien si yo lo que hago es agrupar pues tengo los grupos de esos grupos ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo es que buscar los grupos dicho de otra forma ¿qué es lo que tengo que eliminar? los que solo son iguales a x tengo que eliminar este tengo que eliminar este y tengo que eliminar este bueno entonces ¿cómo identifico los que son iguales a x? pues sería el conjunto de los zs que pertenece a las agrupaciones de ys pero que sean distintos que zs sea distinto de una lista cuyo único elemento es x entonces me va a dar lo mismo pero quita los unitarios ¿veis? ya ha quitado ¿qué es lo que ha quitado? ha quitado este elemento que era unitario este no lo ha quitado este lo deja la o este lo ha quitado el que está entre el d y el e el que son tres lo deja y el que está entre el f y el x lo ha quitado y ahora ¿qué es lo que falta? lo que me faltaría es concatenar todos esos elementos vengo aquí y sería concatenar todos esos elementos bueno pues aquí tendría ya eliminado las ocurrencias aisladas de aquí y esto es exactamente la definición aunque lo hemos estado haciendo a través de un ejemplo y esta sería la definición bueno vamos a comprobar que la propiedad de la la propiedad que nos dice que nos asegura que la tercera definición es equivalente a la dos que ya teníamos la segunda y a la tercera bueno vamos a comprobarlo esto es lo que tengo que comprobar vale bien ya tenemos que la propiedad es equivalente y ahora ¿qué podemos decir de la eficiencia? vamos a ver en el primer caso en el que solo era uno ¿qué pasa con la tercera? teníamos que estaba en 373 hombre si comparamos en en longitud la tercera definición de una línea es mucho más corta que la segunda que tenía una recursión y encima tenía un montón de líneas si conseguimos que sea corta y eficiente pues bueno sobre bueno vamos ganando mejor que mejor vamos a ver entonces le damos pero no tenía activa la estadística le vuelvo a dar ¿y cuánto nos va a salir? 2.26 2.26 pues resulta que no solo que es más corta sino que es más corta y más eficiente y también será más eficiente para el tercer eje para el segundo ejemplo bueno vamos a hacer vamos a ver por aquí es difícil de de mejorar porque en fin 0.1.25 eso se le va en la longitud y en construcción de la lista pero lo ha mejorado es decir que ha tardado 0.48 pero esos números ya digo son un poco representativos que es lo que puedo hacer hombre lo que puedo hacer ya que estoy con esos números en lugar de 5 millones pues yo que sé pone 7 millones cojo la segunda aquí que estaba en 5 millones vamos a poner 7 millones la segunda voy a comparar las bueno las 3 voy a poner la primera con 7 millones ¿cuánto tarda? 2.03 la segunda con 7 millones ¿cuánto tarda? la mitad 1.32 la tercera con 7 millones ¿cuánto tarda? la mitad es decir que en cada caso hemos ido mejorando son más cortas y más eficientes bueno pues seguimos con nuestras rutas aquí tenemos nuestra última definición la tercera definición y la pregunta es ¿podemos todavía acortarla hacerla más corta? hombre lo que podemos para acortarla tendríamos que pensar en eliminar argumentos que ya lo hemos hecho más de una vez esta va a ser nuestra cuarta solución cambio el 3 por el 4 y en lugar de usar lista de comprensión aquí lo que puedo hacer es usar un filtro esto es filtrar filtrar lo que son aquí esto es filtrar lo que son distintos de x de los agrupamientos de x aquí filtrar este cierra este este cierra el grupo y me falta el filtrar pues ya tendría una cuarta definición bien y esta definición no seguir acumulando tantos números voy a irlo haciendo sobre la marcha la puedo seguir simplificando sí porque esta función es lo mismo que agrupa filtra x y concatena es decir que esto es lo mismo que voy a ir poniendo así para que siempre comprobando que las transformaciones mantienen la equivalencia esta es la 4 y quiero comprobar que es equivalente control c control l control l miro el quiz check bueno equivalente pero no le voy a seguir poniendo números voy a dejarla toda en la 4 lo que estaba diciendo es que lo que tengo en realidad es una composición de funciones esto es aplica concat a filtra los distintos de x agrupa y eso bueno pues voy a ver que con todo lo que he hecho al ponerla de manera de composición pues se mantiene la equivalencia control c vale control c control l que es lo que me está diciendo que me comí un paréntesis bueno control c control l ya no hay problema y vamos a ver que se mantiene la equivalencia efectivamente y ahora viene un punto que si observáis debajo de del elimina aislada 4 hay una rayita y aquí también me ha aparecido un aviso el 1 si le doy al aviso o el mismo que hubiese sido que haberle dado aquí el mismo mensaje que me está diciendo dice el segundo argumento el y ese es el argumento más externo en la definición y también el argumento más externo en el en el cuerpo de la definición de la función por tanto aplicando esta reducción el y ese se puede quitar se puede quitar y dejar solo esto pues le hago caso quito el y ese quito este elemento bueno y la definición hombre más corta así que me ha quedado ya es agrupa quédate con los que no son el elemento unitario x y concaténalo y concaténalo que no es la idea esencial de la definición bueno pues vamos a cargarlo vamos a ver que se mantiene la equivalencia bueno se mantiene y ahora vamos a break que gana de calle en que es la definición más corta eso ya lo tenemos claro ahora que le pasa a la eficiencia la cuarta será igual de eficiente que las anteriores vamos a ver control c control l vamos a ver en lugar de la tercera la cuarta y van por 226 la cuarta en este ejemplo bueno corta y más eficiente el 226 lo ha reducido a 0.94 así que de momento es más corta y más eficiente que las anteriores en el segundo ejemplo que lo teníamos en 0.48 ahí tiene poco margen de mejora pero bueno vamos a comprobar qué pasa bueno tenía poco margen pero ha mejorado el 0.48 lo ha mejorado y lo ha dejado en 0.36 y el último de los ejemplos bueno también tiene poco margen bueno vamos a ver si mira que del 2 0.3 ya va en 0.58 y ahora cuando lo hagamos con la cuarta el 0.58 con la cuarta se queda en 0.58 ya decir cuando bueno 0.51 que cuando el margen es tan pequeño pues es difícil de apreciar las diferencias cuando los tiempos son tan cortos por eso conviene coger ejemplos mayores y para eso en lugar del ejemplo con el 3 en lugar de 7 millones yo que sé vamos a lanzarlo y poner en lugar de eso 10 millones 10 elevado a 7 en fin vamos a ver la tercera que era la mejor hasta ahora cuánto tarda bueno sigue siendo poco voy a voy a subir esto multiplicarlo por 3 vamos a ver 0.79 ya está en 2.39 y en la cuarta ahora si tenemos posibilidad de reducir tenemos 2.39 y en 2.39 se ha bajado a 1.98 por lo que vemos que la cuarta es más rápida que la segunda por supuesto la primera en este ejemplo bueno pues tardaría mucho os leo si queréis que lo comparezco así que en resumen vamos a hacer el resumen era el problema consistía en eliminar la ocurrencia aislada de un elemento primero lo hicimos por recursión considerando todos los posibles casos de la lista vacía con un elemento que fuese igual primero que fuese igual a los dos primeros o que fuese igual al primero pero distinto del segundo todos los casos la segunda solución es partiendo los segmentos que son distintos segmentos que son iguales y restos y considerar menos casos ahí había se había producido una mejora la tercera es agrupando y quitando los que solo son la lista formada por una sola ocurrencia del elemento que queremos eliminar y la cuarta es simplemente la tercera escribirla como filtro y después composición de funciones terminando con la eliminación de argumentos y eso es todo aquí tenéis el problema en el blog y si queréis podéis añadir también otras soluciones distintas y eso es todo por ahora vamos a ver Gracias.